... Acabamos de hacer un sobrevuelo sobre la ciudad de Santiago. La verdad es que ya se empieza a ver el movimiento de las personas que están concurriendo tranquilamente a votar. Ese es el llamado, a disfrutar de este plebiscito, disfrutar de esta fiesta de la democracia y concurrir a todos los locales de votación. Con tranquilidad y además cumpliendo estrictamente las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria.